de la Recreación y Deporte de Chía de Freddy Orlando González García Angélica Yomaria La Rota Ángel y Orlando Pedraza Benítez les decimos bienvenidos a esta transmisión que originamos para las dos páginas para el Instituto Municipal de la Recreación y Deporte de Chía y también para Adrenalina Informativo Regional ya vamos a ir con Angélica para colocarla ahí en pantalla precisamente Angélica, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal, Orlando? Muy buenos días para todos ustedes a todos aquellos que están uniéndose a esta hora a la transmisión desde Adrenalina Informativo Regional sobre la rueda de prensa que se realiza en este momento en el auditorio CEA Maíz de lo que será la carrera internacional San Silvestre de Chía en esta versión número 34 una competencia que tendrá a los mejores exponentes de talla nacional e internacional y que ya están precisamente aquí en el escenario tenemos deportistas de Ecuador, de Perú, de Kenia, de Brasil por supuesto de Colombia y de Venezuela acompañándonos para lo que será ese gran espectáculo de la categoría de élite y también a los mejores deportistas colombianos en escena así que pues vamos a tener una mañana muy entretenida viendo a nuestros deportistas también teniendo pues en cuenta todos los pormenores de lo que será la carrera atlética que es avalada la primera en el país avalada por la Federación Colombiana de Atletismo y que llega a su edición número 34 bienvenidos ustedes entonces a este espacio tan importante que tenemos para el atletismo nacional e internacional les recordamos hoy arrancó la entrega de kits hace unos segundos arrancó la entrega de kits de manera presencial desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche en la concha acústica se estarán entregando estos kits para la categoría Master A, Master B, Sub 20, Élite y Popular así que la invitación para que las personas los atletas que lograron inscribirse a través de nuestra plataforma web puedan acercarse a este escenario para reclamar el kit lo mismo será este 30 de diciembre a partir de las 10 de la mañana importante entonces que lo tengan muy presente recuerden que la carrera internacional San Silvestre se vivirá este 31 de diciembre a partir de las 7 de la mañana y que Adrenalina Informativo Regional y todo su equipo un gran equipo que va a desplegar a través también de la página web del IMR de Chía pues estará allí desde las 6.30 llevándoles a ustedes el paso a paso de la competencia internacional que tendremos en la ciudad de la Luna así que pues recuerden ustedes tendremos entonces el espacio para participar activamente desde nuestros hogares tengan muy presente que desde nuestros hogares ustedes van a poder tener todo el decorado de la carrera internacional y hoy nos acompaña el director del IMR de Aldo ver Alexander Colorado director listos entonces ya estamos como dicen por ahí en sus marcas listos para lo que será la fiesta del 31 de diciembre si Angélica muchísimas gracias un cordial saludo a todos la verdad estamos ya en la línea de salida en la línea de la arrancada no ha sido nada fácil estamos trabajando muy fuerte vamos a seguir recomendando todo lo que tiene que ver con el la utilización de los protocolos que es bien conocido por todas las personas que pues estamos en medio de esta situación ya hace varios meses tenemos los deportistas internacionales tenemos el aval por parte de la Federación Colombiana de Atletismo tenemos el grupo logístico que nos ha acompañado los diferentes medios de comunicación que han estado presentes con nosotros y pues solo espera que arranquemos la fiesta es una fiesta que hemos querido desarrollar no solo para el municipio de Chía sino para el país entero sabemos que es la única carrera que está avalada de manera internacional y que pues está reuniendo todos los protocolos que están definidos por la Federación para que nos salga un muy bonito evento claro que sí director además porque ha tenido unas novedades importantes de acuerdo a estos protocolos por ejemplo la primera la categoría de élite este año saldrá a las 8 de la mañana estos deportistas que hoy vemos en la rueda de prensa pues van a madrugar con nosotros a hacer su competencia sí por protocolo pues hemos decidido que en primera instancia vamos a dar la salida para la categoría máster luego saldría la categoría juvenil y posteriormente estaría saliendo la categoría élite decidimos que sea a las 8 de la mañana toda vez que es importante que nosotros tengamos esa posibilidad de que ellos tengan un retorno a sus casas lo más temprano posible y evitar todo el tema de aglomeraciones adicionalmente director tendremos la categoría popular de Chía para aquellas personas que nos ven pues tenemos el espacio para nuestros populares de Chía que tendrá un protocolo bastante riguroso con series controladas con tiempos exactos que se han organizado por parte del MRD sí todos los protocolos están dados nosotros vamos a iniciar con el tema desinfección desde el sábado es importante que nosotros definamos sobre todo el tema de la puntualidad si los atletas registran puntualidad pues vamos a tener nosotros la posibilidad de desarrollar el evento tal cual como está planeada y recomendarles muchísimo a la gente que va a observar el evento que por favor utilice todos los medios para poder solucionar el tema de los protocolos así que tengan muy en cuenta que a través del Facebook del MRD y de Adrenalina Informativo Regional Director vamos a llevar el paso a paso la gente no va a tener que salir de casa esa es la invitación también a que disfruten en la seguridad de sus hogares de la transmisión que vamos a llevarles a ustedes para que vean que sucede en San Silvestre de Chía si pues esa es la idea agradecerles a todos esa la transmisión que vamos a hacer hemos garantizado que desde sus hogares puedan tener la visibilidad de que ha pasado dentro de las carreras y pues vamos a tener todo el tema logístico en la implementación de la misma invitación a que hoy entrega de kits para que no dejemos para último minuto tenemos hoy a partir de las 10 de la mañana estamos haciendo la entrega de los kits hasta las 7 de la noche y mañana pues continuaremos con la función es importante que cumplamos con este requisito porque el día de la prueba muy difícilmente vamos a tener la posibilidad de acceder a ese kit muy bien director pues lo dejamos porque ya va a iniciar la rueda de prensa con Kenia Ecuador Perú Venezuela Colombia Brasil un buen palmarés tenemos para esta edición de la carrera indiscutiblemente tenemos los mejores de la región y pues esperamos que sea un éxito el evento el día 31 de diciembre muchas gracias claro que sí es el director del IMRE de Chía Aldo Alexander Colorado compañeros allí a todas las personas que se unen a la transmisión que se realiza a través del Facebook Live del IMRE de Chía y a través de Adrenalina Informativo Regional tengan en cuenta ustedes que así mismo va a ser el próximo 31 de diciembre vamos a estar allí entregándoles toda la información y el paso a paso de cada una de las categorías que tendremos en competencia y de una vez vamos a hacer rápidamente antes de irnos a la rueda de prensa el saludo para algunos de los atletas deportistas que van a estar allí hablamos de Juan Huamán que está con nosotros está con nosotros el peruano vamos entonces a mensajes comerciales se adelantó la navidad en óptica visión bacatá llegaron los nuevos paños europeos antifoc ideales para que tus lentes no se empañen tan fácilmente ya están activos los bonos regalos desde 200 mil pesos que incluye montura lentes formulados estuche y te obsequiamos la consulta contamos con la mejor tecnología en Chía tenemos descuentos en lentes progresivos reciba su antirreflejo con garantía de dos años óptica visión bacatá cuenta con todos los protocolos de bioseguridad visítanos en el parque principal de Chía calle 12 número 1070 llámanos al 317 641 1425 031 815 95 97 aplica en términos y condiciones surtidora de aves FF la delicia del sabor delicioso pollo frito y bróster en este mes aproveche la promoción dos pollo fritos más dos porciones de papa salada más dos porciones de arepa más dos porciones de plátano más dos porciones de yuca y una gaseosa de 1.5 litros por solo 56 mil pesos además le ofrecemos churrasco chuleta de cerdo tabla mixta bagre al gusto pechuga a la plancha mondongo mojarra frita y muchas delicias más surtidora de aves FF doradito y crocantico chía carrera novena número 16 a 75 domicilios 86 18 696 86 18 727 o 313 812 1466 surtidora de aves FF en el almacén san francisco de la calle 11 número 11 centro histórico de chía puede encontrar los regalos para toda la familia en este fin de año tenemos un renovado surtido de tenis deportivos y calzado de cuero para damas y caballeros tenis de luces y tenis de patín para niños sudaderas pijamas camisas trajes de bioseguridad sacos de lana y mercancía en general somos distribuidores de las mejores marcas de calzado croydon bobel gomers venus y berlón también distribuimos calzado rómulo el calzado semi ortopédico más confortable que se fabrica en colombia almacén san francisco calle 11 número 11 76 centro histórico de chía muy bien pues volvemos a lo que es la rueda de prensa que se realiza en este momento en el auditorio sea maíz estamos ya a la expectativa ha llegado ya el señor alcalde luis carlos segura se está pues por supuesto recibiendo también al resto de los deportistas atletas que hacen parte de este centro deportivo pero vamos a hacer un paneo también por los deportistas que vienen hoy a competencia y perú está presente los peruanos en ediciones anteriores se han llevado parte de las competencias deportivas en nuestro país y en chía han sido protagonistas pues les cuento que en esta oportunidad está Karina Villazana Álvarez que ha sido una de las competidoras que viene fuerte para esta competencia Karina que tal bienvenida a Colombia bien primeramente agradecer a la municipalidad de chía por este tipo de organización yo creo que es la primera carrera internacional que está realizando bueno mi persona ha competido ha sido campeona de Duitama de la maratón de Medellín también ha sido campeona de Avianca esta vez estamos viniendo también con ese optimismo de ganar y vamos a hacer todo lo posible en este campeonato bueno importante porque los registros Karina la dana usted como una de las digamos que probables protagonistas de esta competencia obviamente hasta que uno no corra no se puede decir nada pero viene muy bien preparada bien está claro no estamos al 100% preparada porque el tema del pandemia que hemos tenido en Perú bastante difícil pero yo creo que ahora estamos dando un paso más adelante vamos a dar todo posible claro que no es con un claro tenemos esa mente a ganar todos los deportistas pero en el campo se ve si vamos a ganar pero estamos ya no sabe todo ¿cómo han vivido el tema de la pandemia en Perú con el tema de los entrenamientos si lo han podido hacer ha sido complicado ¿qué han podido realizar? bueno el tema de la pandemia nos ha afectado bastante porque ha paralizado al 100% a todo peruano y nos estábamos aislados estábamos en casa y en casa no solamente realizábamos ejercicios de rutina que son fortalecimientos algo así que no podemos perder el aire ¿no? y no estábamos entrenando por eso estamos volviendo recién pero gracias a Dios todo tranquilo y estamos sanos agradecer primeramente a Dios y agradecer también a este tipo de evento que está organizando Chía ¿no? Karina ¿qué hay para el 2021? ¿qué puede venir? obviamente si se da la normalidad ¿qué tanto esperamos? claro hay que buscar la marca para los Juegos Olímpicos es la mira que tenemos por ahora muy bien pues es la deportista peruana que nos acompaña Karina ya está lista para entonces correr en Chía bienvenida Perú ha sido protagonista en las versiones anteriores de San Silvestre esperemos pues que sucede con ustedes pero de antemano esperamos que haga muy buen espectáculo sí muchas gracias y estamos ya nos a sorprender mañana y vamos a dar todo en la competencia gracias claro que sí pues señores les cuento entonces que es Karina una de las deportistas que viene hoy a nuestro país pero también por supuesto allí Orlando hace el paneo nuevamente está Juan Auman Canto también es peruano este deportista viene allí acompañando pues a Karina y les contamos que Juan tiene competencias y tiene resultados como el campeonato de la carrera Comodoro de Argentina en el año pasado precisamente también la carrera federativa Perú-Lima 2019 y la media maratón internacional de Río Negro hizo parte de los buenos resultados de este deportista ¿quién más está allí en escena? para que lo tengan muy presente y pues les mostramos a nuestros atletas está Ecuador que también tiene deportistas que han hecho muy buena representación en Chía hablamos de Cristian Salvador que en las últimas competencias que ha tenido pues ha sido campeón de la carrera internacional de la policía a los 10 kilómetros en Quito recordemos que aquí en Chía en esta ocasión pues es una competencia que se suma y que les sirve más a este tipo de competidores porque son 10 kilómetros es mucho menos el recorrido que van a tener en esta oportunidad también Cristian ha sido tercer lugar en la competencia de la ruta de Tres Juárez en Cámbato 2020 y también ha sido bicampeón en la competencia internacional Fede Azoa de Cuenca 2019 así que viene con muy buenos resultados este deportista de 31 años que viene a acompañarnos a el municipio de Chía adicionalmente les contamos que están deportistas de Kenia como Kelvin Kiplot él ha competido en Colombia en diferentes oportunidades con 31 años este deportista hace parte de la tercera media maratón Caracas Venezuela ha sido un tercer lugar en los 15K de Tuluá y el octavo lugar en la carrera internacional de Soacha es la cuota de Kenia en la carrera San Silvestre y por supuesto Venezuela no se hace esperar está Douglas Castro Arratia él es un deportista que ha ganado la carrera Gator en 10K de Venezuela el segundo lugar en los 10K de Barranquilla y el segundo lugar en la media maratón de Popayán deportistas que hacen parte de esta prueba y por supuesto también nos acompaña Ronald Jefferson Arruda este deportista es brasilero tiene 26 años y ha sido campeón de la media maratón de Rio City en 2019 también el año pasado fue campeón de la media maratón de Rio de Janeiro adicionalmente tres años consecutivos de la carrera internacional de San Sebastián campeón de la décima carrera de la policía en Tunja precisamente en Colombia también están los cinco mejores jugadores también en los cinco mejores corredores de Brasil en los 5 y los 10 mil metros así que pues son deportistas importantes que hoy nos acompañan en esta competencia que hoy precisamente se hace a través de nuestros medios de comunicación vamos entonces a escuchar el sonido de la rueda de prensa y estos son los medios que nos acompañan por supuesto la presencia de los atletas que engalanan esta mañana y vamos a dar inicio no sin antes agradecerle al concejal Mateo Beltrán que en representación de la corporación se encuentra acá acompañándonos en este lanzamiento de nuestra carrera internacional de San Silvestre Chía dos mil veinte damos inicio a este acto en la rueda de prensa con el siguiente programa entonaremos juntos el himno nacional de la República de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! La libertad sublime Derrata las auroras de simple simple luz La humanidad entera entre cuadernas vive Comprende las palabras del que moría en la cruz con el contrario con el número de los atletas déjole ¡Gracias! La oración tiene un resultado que no se espera no se espera en la cruz la salvación ¡Gracias! ¡Gracias! Himno del municipio de Chía. Tierra y palga grandiosa y gallada, de guerreros, de recio coraje, que cubrieron de gloria a su pueblo, defendiendo con alza su honor. Que cubrieron de gloria a su pueblo, defendiendo con alza su honor. Templo hermoso eligieron los chichas, donde dioses sus nombres grabaron, convirtiendo su símbolo en luna, para siempre a su diosa admirar. Diosa Chía, guardiana incansable, de una raza destripe y no obresa, que en su cuna de bellos follajes, ven a ser de sus hijos grandeza. Tierra y palga grandiosa y gallada, de guerreros, de recio coraje, que cubrieron de gloria a su pueblo, defendiendo con alza su honor. Que cubrieron de gloria a su pueblo, defendiendo con alza su honor. Luna clara de estrella en sus campos, en las noches de suelos de amor, ilumina con suaves reflejos, valles frescos cubiertos de flor. Hoy sus hijos queremos brindarle, a este chía glorioso en su mar, homenaje ferviente y santuario, patria chica de enoje inmortal. Tierra y talga grandiosa y gallada, de guerreros, de recio coraje, que cubrieron de gloria a su pueblo, defendiendo con alza su honor. que cubrieron de gloria a su pueblo, defendiendo con alza su honor. Podemos tomar asiento. Agradecemos también la presencia del equipo directivo del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. A continuación, escucharemos las palabras del licenciado Aldover Alexander Colorado, director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía. Muy buenos días. Para mí es un verdadero orgullo, señor alcalde, estar hoy haciendo esta presentación en nombre de la institución que lidera el deporte en el municipio de Chía, como es el Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Muchísimas gracias por ese decidido apoyo que ha tenido para con esta institución y en especial licenciado Luis Carlos para con este proyecto que no fue nada fácil lograr desarrollarlo en medio de las condiciones que cada uno de ustedes conoce. Agradecerle la presencia al doctor Mateo Beltrán, representante del Consejo Municipal, a los medios de comunicación que se hacen presentes hoy en esta iniciativa única en el país. como lo conversaba hace unos minutos con algunos de ustedes, esta carrera de orden internacional es la única que se ha celebrado o que se va a celebrar en el país y cumplimos con absolutamente todos los protocolos que nos ha direccionado el ejercicio que hemos desarrollado para obtenerlo. Adrenalina del Informativo Regional, a Luna Estéreo, a Pasegol, a Canal Litechía, a la emisora Punto 5, a Runin Colombia, a Cundinamarca Estéreo, a Capital Radio, a Antena 2, a Canal Capital, a Producciones Simpro. Muchas gracias por confiar y por difundir la iniciativa que ya llevamos varios meses desarrollándola para que hoy que ya estamos en la línea de salida. Agradecerle a los atletas, tanto los atletas internacionales, Ronald Jefferson Arrúa López de Brasil, muchísimas gracias, Kelvin Kiprop de Kenia, Juan Huamán Canto de Perú, Karina Villasonia Álvarez de Perú, Cristian Salvador de Ecuador, Douglas Castro Arratia de Venezuela, nuestros deportistas nacionales, Angie Orjuela de El Equipo Porvenir, Camilo Camargo de Brunk Cinco Colombia y nuestro deportista insignia del municipio de Chía Ronald Zaya de Colombia, ¿dónde está Ronald? ¿dónde está Ronald? Santiago Hernández, nuestro deportista del municipio de Chía, muchísimas gracias. Ayer estábamos en un evento anoche resaltando esa disciplina, vocación y esfuerzo que han hecho nuestros deportistas en el municipio de Chía en medio de la pandemia y estuvimos en un evento donde hacíamos una conmemoración de esa disposición que tienen los atletas que van a empezar a trabajar con los niños de los procesos de formación. Este evento si bien es cierto es la versión 34ta de la San Silvestre tiene unas particularidades bien definidas entre ellas la primera decisión que no fue nada fácil al interior de la oficina y con la compañía de nuestro alcalde de la pertinencia de realizar la carrera en medio de las dificultades que teníamos y una de las exigencias que nos hacía el licenciado Luis Carlos era que tendríamos que garantizar desde luego que cumpliéramos con los protocolos exigidos por el gobierno nacional y así lo hicimos entregamos tal vez alrededor de cuatro documentos a la Federación Colombiana de Atletismo y al Ministerio de Deporte donde nos estaban periódicamente retroalimentando y haciéndonos las sugerencias respectivas para el desarrollo del aval y logramos nosotros obtener el aval número 043 por parte de la Federación Colombiana de Atletismo de desarrollar nuestra carrera de manera internacional inicialmente nos hacían a nosotros varias recomendaciones la primera de ellas era que teníamos que manejar la cápsula que hemos venido manejando con los deportistas internacionales y garantizarles que ellos tuvieran la prueba de antígeno situación que ustedes ya lograron obtener y la organización hizo las respectivas pruebas cumpliendo con el protocolo están en la cápsula que está dentro de los protocolos de los eventos nacionales e internacionales y allí empezamos cumpliendo con ello nos pidieron que desarrolláramos la prueba también para todos los deportistas que van a participar en la élite y durante el transcurso del día de ayer el día de hoy y el día de mañana están citados todos y cada uno de los deportistas que va a participar en la categoría élite para el desarrollo de la prueba que se va a desarrollar y así garantizamos que en la categoría élite todos los deportistas tienen su prueba donde esperamos desde luego todo salga negativo y si en alguna eventualidad haya algún deportista positivo pues tendremos que aislarlo inmediatamente y no poder darle la posibilidad de que participe y entonces nos acogimos a la resolución 6.6 del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud para las demás categorías y planteamos dos modalidades fundamentales que no fue nada nuevo para nosotros toda vez que desde el inicio de la pandemia desarrollamos la virtualidad en el tema específico del deporte la recreación y la actividad física y entonces decidimos enviar estas categorías de manera virtual categoría escolar categoría preinfantil A categoría preinfantil B la sub 16 la sub 18 las categorías de discapacidad visual cognitiva y silla de ruedas y lanzamos las inscripciones para estas categorías de manera virtual donde obtuvimos cerca de 900 inscripciones para el desarrollo de este ejercicio los cuales compitieron entre el 24 y el día de ayer y cada uno hizo bajo un protocolo que hicimos un video que colocamos en nuestras redes sociales un instructivo para descargar la aplicación desarrollar la prueba e enviarnos a nosotros ese resultado y adicional de eso quiero contarles que dispusimos a nuestros entrenadores en la estadio en la villa deportiva nuestra para que esos deportistas que se inscribieron de manera virtual pudieran ir desarrollar la prueba y con el equipo técnico del instituto desarrollar la prueba y hacer el respectivo cargue en la página de la carrera y es así como ya tenemos los registros de las personas que participaron de manera virtual en la carrera San Silvestre otra de las exigencias que nos solicitaba el protocolo de la Federación Colombiana de Atletismo adicional de ese trabajo que se desarrolló el tema específico de la premiación de la modalidad virtual es fácil entender que es muy difícil poder determinar un solo parámetro para evaluar el resultado de cada una de las pruebas y tomamos la decisión de agrupar toda la premiación que estaba prevista porque entre otras cosas mantuvimos la premiación que se venía desarrollando a lo largo de la historia en el en las versiones anteriores cerca de 70 millones de pesos es la premiación para esta carrera San Silvestre y entonces la premiación que estaba destinada para estas categorías hicimos unos kits de tal forma que uniformemente todos los participantes van a recibir el respectivo kit por la participación en este evento porque tenemos que motivar estas categorías inferiores que son las que nosotros hemos decidido seguir fortaleciendo al interior del municipio de estas categorías saldrán el día de mañana los atletas élite que van a participar con nosotros y venía la tarea difícil que era desarrollar la presencial y entonces empezamos a mirar por la experiencia en algunos otros países y en algunos otros carreras que se habían desarrollado o que habían propuesto el desarrollo de estas carreras y encontramos un aliado fundamental que es hoy nuestro equipo logístico que está encargado de la carrera al frente del doctor Jorge Franco quien tiene un vínculo directo con la Federación Colombiana de Atletismo con quien logramos hacer unas mesas de trabajo con un invaluable equipo del Instituto Municipal de Recreación y Deportes que fue la Comisión Técnica para la Carrera a quien quiero hoy públicamente agradecerle el esfuerzo que ha hecho durante casi ya tres meses en la coordinación del mismo Schneider Diego Indira Eliana Luis Eduardo el equipo jurídico para que este niño que empieza hoy y que está en la meta tuviera el fruto y con ese aliado que les contamos desarrollamos el protocolo que finalmente fue avalado por la Federación Colombiana de Atletismo y entre ellos tenemos unas modificaciones que fueron importantes y que ustedes tienen que conocer la fundamental que teníamos que sacar la carrera del parque en el parque podíamos correr el riesgo de tener aglomeraciones por los diferentes comercios que hay alrededor de él la zona comercial y entonces teníamos que proteger la posibilidad de que existiera aglomeración y la primera decisión que tomamos en conjunto fue ubicarla la salida al frente del Coliseo de la Luna y la llegada al frente de nuestra plazoleta o la plazoleta Otaviga en la biblioteca municipal insignia del municipio de Chía y ahí vamos a desarrollar todo el evento tomada esa decisión venía cuál era la capacidad que teníamos nosotros para atender en la carrera y decidimos acogernos a la norma donde decía que la norma nos indica que no podríamos no podíamos tener más de 50 personas en un evento o en aglomeración y entonces hicimos series de 50 donde cada una de esas series tiene un horario específico el cual se les va a entregar el día de mañana perdón entre hoy y mañana que estamos entregando el kit y entonces la persona que recibe el kit hoy va a saber específicamente qué horas es la partida de su serie con una identificación diferente a las demás el número de cada una de las 50 personas va a tener un color diferente y un horario específico como estamos en transmisión el gran favor que estamos nosotros solicitando tanto a la comunidad deportiva como a los diferentes atletas y a las personas que van a observar esperamos una gran cantidad desde sus casas porque hemos garantizado la transmisión de la carrera para que puedan observarla de manera segura desde sus casas es que cumplamos con rigurosidad el horario que está establecido porque de eso depende en gran medida el éxito de la continuidad de toda la carrera sin embargo tenemos algunos otros planes que podríamos utilizar y entonces en el horario en el protocolo tenemos definido que van a haber 50 personas alistadas para el ingreso 10 mesas donde vamos a tener la recepción de los atletas en 10 minutos para la toma de temperatura el registro de en la planilla de todos los antecedentes de salud el lavado de manos y la desinfección del calzado la toma de temperatura desde luego y pasarán a un escenario privado amplio donde van a desarrollar el calentamiento dirigido una zona número uno donde estarán los atletas solo 50 desarrollando el calentamiento y hacia el interior del coliseo municipal irán a la línea de salida inmediatamente hacen la salida ingresa el siguiente grupo horas puntuales corridas cada 20 minutos ingresa el siguiente grupo hacemos el trabajo de desinfección en la zona número uno de calentamiento me muestras la presentación de la planimetría la planimetría esa tenemos la zona de desinfección en el coliseo en la zona número uno de calentamiento está la salida al punto y entra el segundo grupo a las canchas alternas que es la zona de calentamiento número dos que nos permite hacer la debida desinfección de la zona uno y nos da veinte minutos de respiro de esa zona para cumplir con el protocolo luego los que están en la zona dos pues irán a la línea de salida y empezará su carrera y así consecutivamente las dieciséis series que están dispuestas en cada una de ellas sabemos que es largo el trabajo sabemos que es dispendioso pero vamos a garantizar el cumplimiento estricto de esos protocolos porque a eso nos comprometimos con el ministerio del deporte y con la federación colombiana de atletismo adicional porque es la única carrera que tiene aval internacional en el país y tenemos que dar ejemplo de cumplimiento y más que el ejemplo de cumplimiento garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos garantizar la seguridad de nuestros atletas garantizar la seguridad de todos los participantes y a cada una de las personas que desde su casa va a poder observar aquellos que si quieren salir a sus antejardines o ir a mirar la carrera tenemos que pedirles que cumplan con el protocolo establecido que es mantener siempre el distanciamiento social que es permanecer siempre con el tapabocas bien ubicado no vamos a permitir ni que los atletas reciban hidratación durante la carrera diferente a la que tenemos ya en los puntos vamos a tener cuatro puntos de hidratación con todas las medidas de seguridad porque no podemos recibirle a la gente que ha sido habitual ese calor que se recibe por parte de los habitantes del municipio para con los atletas de la san silvestre no está permitido recibirles ningún tipo ni de hidratación ni de elementos de comer para comer durante el recorrido y en entonces tanto a los atletas como a la comunidad que va a salir a que se abstenga de hacer ese tipo de aportes que podrían perjudicar el desarrollo de nuestro evento y de la misma manera en la llegada que va a ubicarse en el pasos la diapositiva que se va a ubicar en la plazoleta o cabiga tenemos los puntos de evacuación y vamos a tener un tablero electrónico donde estaremos en tiempo real ubicando la clasificación de los deportistas para inmediatamente desarrollar la premiación y hacer la evacuación del sector es un protocolo que fue convenido con la federación y así vamos a desarrollarlo me resta reiterar el agradecimiento por la confianza que le han dado al Instituto Municipal de Recreación y Deportes en la organización de este evento de orden internacional pedirle reiteradamente a los medios de comunicación que nos ayuden a siempre hacer la promoción del cuidado del autocuidado de los deportistas y del autocuidado de cada una de la comunidad que va a participar en el evento tenemos todo listo todo estamos ya en la línea de salida esperamos que con la voluntad del todopoderoso y desde luego con el esfuerzo que hemos hecho con todo el grupo logístico del Instituto Logremos desarrollar y llevar a feliz término la versión 34ta de la San Silvestre de la Chía Educada Cultural y Segura Muchísimas gracias Muchísimas gracias al director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes sabemos que ha sido un esfuerzo arduo por parte no solamente de él como líder de este equipo de trabajo sino en la construcción de todo lo que ustedes pudieron ver garantizando siempre los protocolos de bioseguridad bajo la línea de nuestro alcalde Luis Carlos Segura Rubiano invitamos ahora al honorable concejal Mateo Beltrán a que se dirija a todos ustedes bueno muy buenos días para todos extender un saludo especial a nuestro alcalde el licenciado Luis Carlos Segura Rubiano al director del instituto de recreación y deporte el licenciado Aldober Colorado a todos los deportistas que nos acompañan hoy tanto de nuestro municipio nacionales como internacionales al equipo de trabajo del instituto de recreación y deporte a todos los medios de comunicación que nos acompañan también en esta mañana un saludo a mi compañera la concejal Julie González que nos acompaña hoy también por supuesto decirles que desde la corporación consejo municipal estaremos muy pendientes de todas las actividades y de todos los procesos que se realicen durante esta carrera recomendarle a todas las personas que sigan a todos los participantes a las personas que vayan a acompañar esta actividad que sigan muy pendientes y sigan muy al pie de la letra las indicaciones de bioseguridad para que por supuesto se lleve con éxito decirles que desde la corporación este año se adelantó una actividad o se aprobó más bien un proyecto de acuerdo muy importante que fue el 176 por medio del cual se aprobó la tasa pro deporte un proyecto de acuerdo muy importante que va a permitir apoyar a los deportistas de nuestro municipio de Chía estoy seguro que dentro de esta de esta actividad no sólo se dignificará a los deportistas tanto aficionados como a los deportistas de élite sino que también va a beneficiar a muchas personas que ven en el deporte la mejoría de su entorno ven en el deporte una oportunidad de cambiar su entorno por último pues felicitar al instituto de recreación y deporte por obtener los permisos para realizar esta actividad por parte de la Federación Colombiana de Atletismo y recordarles y nuevamente decir que desde la corporación apoyamos el deporte y estaremos al tanto de cada uno de los temas que se lleven a cabo durante esta carrera muchísimas gracias a usted muchísimas gracias concejal y por supuesto a la concejal Yuli González que también nos acompaña bueno sin más vamos a escuchar las palabras de nuestro alcalde Luis Carlos Segura Rubiano la persona que también ha sido inspiradora de este evento tan importante para el municipio de Chía y para el país con este evento cerramos este calendario de actividades del año dos mil veinte bienvenido señor alcalde Luis Carlos Segura Rubiano Muchas gracias Martica con un saludo muy especial para el licenciado Aldo Alexander Colorado nuestro director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte un saludo para usted para todo su equipo de trabajo saludar a la concejal Yuli González Gómez a nuestro concejal y integrante nuevo integrante de la mesa directiva Mateo Beltrán segundo vicepresidente a partir del primero de enero y por supuesto a los medios y a quienes hoy son el centro de este evento que son los deportistas nuestros atletas que desde distintos lugares del mundo llegan a una carrera que como lo dice el eslogan más que una tradición es una pasión así que bienvenidos a la ciudad de la luna los deportistas de Brasil de Kenia de Perú de Ecuador de Venezuela a nuestros deportistas también colombianos que han venido sobresaliendo en diferentes eventos deportivos y que realzan esa bonita labor del deporte por supuesto a nuestros representantes de la ciudad de la luna nuestros representantes de Chía en cada una de las modalidades élite en los del programa de discapacidad que por supuesto también es una carrera que como nuestro municipio debe ser incluyente saludar hoy a Wilmer Ayala que también nos está acompañando Wilmer me alegra verte por acá a cada uno de los deportistas del municipio sabemos que el atletismo para Chía nos ha llevado a tener representación en los Juegos Olímpicos a través de Yesaida Carrillo y de Sandra Galvis y por supuesto saludar también a los deportistas que el día de ayer recibieron su reconocimiento te hago muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy y por garantizar que vamos a generar ese semillero y ese ejemplo hacia las nuevas generaciones venideras primero decirles que el deporte ha sido uno de los más afectados en medio de estas dificultades del 2020 para nosotros desde el mes de julio que empezamos a estructurar todo el proceso de la carrera tética san silvestre era nuestro deseo materializarla llevarla a cabo y luego de un trabajo arduo de tocar puertas en el ministerio del deporte en la federación de atletismo en diferentes lugares para garantizar unos protocolos que permitieran la realización de el que para mí es el máximo evento deportivo de nuestra ciudad pues hoy lo vemos muy cerca ya a dos días de su realización luego de un esfuerzo bien importante y este evento nos debe llevar a varias reflexiones la primera es la necesidad del deporte como una herramienta emocional de la sociedad creo que con la venida del ministro hace poco más de una semana entendimos que en medio de esta crisis tenemos que hablar de cosas positivas no podemos cargar a la ciudadanía solamente de eventos dramáticos de eventos que generan trauma de eventos que plantean escenarios desoladores sino también tenemos que llenarnos de buena vibra y que mejor que hacerlo a través de la actividad física del deporte que nos permite no solamente mantener nuestra mente nuestro cuerpo nuestro espíritu en tranquilidad sino que también permite que otros empiecen a generar esa cultura del deporte lo decía anoche y es que lo más importante de nuestra apuesta de gobierno son los niños dentro de todos los sectores poblacionales y un niño que toma una disciplina deportiva como modelo de vida difícilmente cogerá un vicio o un niño que toma un instrumento musical difícilmente cogerá un arma para atacar a otro ese ejemplo que trasciende socialmente lo hace el deporte y lo hace esta carrera en nuestro municipio simboliza ese ejercicio esa posibilidad de que muchos ingresen a la vida deportiva yo me considero un amante del deporte corro la participo de la carrera en popular lo intentamos pero lo hago también con la intención de decir oiga todos tenemos una responsabilidad frente a la actividad física todos tenemos una actividad por hacer y que bueno que en este escenario dentro de los muchos eventos que fueron cancelados en este año como el reconocimiento del campesino como el festival de arte estudiantil que se canceló el festival de danza el festival de teatro muchas competencias al interior del IMRD que bueno que este simbolice finalizando un difícil año el inicio de un nuevo camino de un nuevo trasegar hacia el 2021 tenemos que sobreponernos y la mejor manera es uniéndonos en torno a lo que nos gusta en torno a reactivarnos no solamente financiera y económicamente como siempre se habla sino reactivarnos emocionalmente eso es necesario para una ciudad que ha sido afligida por el COVID y también es el mejor homenaje a los más de 80 fallecidos que hemos tenido en la ciudad decirles que no vamos a parar de luchar de seguir adelante enfrentando pues los retos que hoy nos imprimen este territorio esta carrera atlética esta versión 34 es un escenario que es un reto al Dover y porque es un reto porque usted lo decía es la única competencia avalada por por la federación para la realización en el 2020 y por lo tanto todas esas exigencias esos protocolos esas condiciones que usted señalaba deben cumplirse al pie de la letra para garantizar que somos ejemplo para el país de que un evento de esta magnitud se puede realizar hoy muchos eventos de orden internacional los mismos olímpicos han sido aplazados y eso le duele a la ciudadanía el fútbol se vio retrasado durante mucho tiempo la actividad deportiva federada también canceló muchísimos de sus eventos los eventos recreativos festivales todas esas experiencias que se reunían en torno al deporte fueron canceladas por eso tenemos una oportunidad que nos dieron y esa oportunidad debe ser para decir al cierre este 31 de diciembre le cumplimos a la ciudad le cumplimos al deporte haciendo una carrera internacional ajustada a las condiciones que hoy la historia nos trae a cada uno de los participantes ya tuvimos la primera versión en esa mistura de presencialidad y alternancia con lo virtual donde cerca de mil personas según tengo el dato participaron y eso pues nos empodera de cara a lo que pasado mañana será esta versión a los deportistas internacionales que bueno que estén aquí que bueno que le apuesten a esa posibilidad de participar en esta competencia sé que también es un escenario para ustedes para poder seguir sobresaliendo en un deporte que cada vez gana más adectos que cada vez genera más emoción como lo es el atletismo y de verdad gracias por estar en Chía a los deportistas de nuestro país y de nuestro municipio el reconocimiento por ser ejemplo para las generaciones venideras necesitamos más niños deportistas más niños que se interesen por la actividad física que entiendan que el deporte es un proceso con una connotación social que va desde el ejercicio de lo recreativo lo formativo lo competitivo y el alto rendimiento y esa escala pues se tiene que cumplir y ustedes son ejemplo hoy de ello finalmente tenemos grandes retos frente a la infraestructura tenemos los deportistas tenemos el capital más importante que es el recurso humano pero debe ir acompañado de una inversión en infraestructura el concejal Mateo hablaba de lo que fue la estampilla pro deporte con el 2.5 que va a generar cerca de mil millones de pesos por vigencia para los deportistas y todos los procesos que ellos requieren sin embargo también hay que hablar del plan de desarrollo concejal Yuli usted que fue la ponente de este ambicioso plan de desarrollo donde hemos estructurado unas metas muy importantes de cara a el cumplimiento de la infraestructura deportiva hoy nuestra infraestructura deportiva tiene un déficit cercano al 77% quiere decir que debemos muchos escenarios que tenemos una deuda histórica con muchas disciplinas y debemos empezar a trabajar en materializar esa posibilidad del centro de alto rendimiento ya logramos una cofinanciación importante del ministerio del deporte para un nuevo polideportivo una unidad deportiva en el sector de Delicias Norte ya estamos trabajando en lo que será el compromiso que tengo como jugador de fútbol aficionado de canchas a mi barrio canchas a mi vereda tener espacios para que los niños también se interesen no es solamente el ejemplo de la vocación es que el municipio garantice esa infraestructura adecuada para todas las prácticas deportivas y para subsanar una deuda histórica que tenemos con el deporte en la ciudad así que nos catedraemos esfuerzos para poder garantizar una inversión que optimice los procesos al interior del IEMERED a todos ustedes mil gracias a las personas hoy los medios las redes sociales nos permiten transmitir este tipo de eventos así que quienes quieran hacer el seguimiento hay muchos medios locales que hacen un esfuerzo interesante por llevarnos lo que serán las incidencias de esta carrera escuchémoslos tratemos de evitar las aglomeraciones en las calles se está haciendo un esfuerzo importante para que la ciudad sea ejemplo vamos a estar con todos los organismos articulados generando desde gestión de riesgo bomberos defensa civil Cruz Roja que la gente mantenga el distanciamiento que la gente use de manera obligatoria la mascarilla y que nos garanticen a todos que este evento sea lo importante que no pase a un segundo plano por el mal comportamiento de otros sino que siga siendo el centro de atención en el cierre de un difícil año pero que necesita más eventos como este más situaciones que nos alienten a continuar a seguir porque queremos una Chía educada cultural deportiva y segura muchas gracias Dios los bendiga agradecemos sus palabras señora alcalde por supuesto todo ese empeño que usted le ha puesto al deporte y la recreación en el municipio de Chía vamos entonces ahora a hacer la presentación del grupo de atletas que compiten en la categoría élite y que provienen de otras naciones de otras latitudes del mundo para que nuestros medios de comunicación y quienes están conectados a través de las diversas redes sociales por supuesto a través del Instituto Municipal de Recreación y Deportes conozcan parte de su palmarés parte de su trayectoria entonces iniciamos con el clip oficial de la carrera de San Silvestre Chía 2020 más que una tradición es una pasión de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera Hola, soy Jefe, soy un atleta de élite de Brasil. Mi nombre es Juan Guamanjanto, soy atleta peruano. Soy Cristian Vasco, eres de Conor. Mi nombre es Santiago Hernández, representante del municipio de Chía. Mi nombre es Kelvin Pro, soy de Kenia. Donald Jefferson Arruda López de Brasil. Hola, soy Jefferson, atleta de élite de Brasil y del resto brasileño. Es con amor que estaré participando de la carrera atlética internacional San Subeste de Chía 2020. Maratón en el 2019, campeón de los 21K, media maratón de Netriori, Río de Janeiro en el 2019 y tres años consecutivos campeón de la carrera internacional de San Sebastián de Río de Janeiro en los años 2018, 2019 y 2020. Sus mejores marcas, 5 kilómetros en 14 minutos, 18 segundos, 10 kilómetros en 28 minutos, 58 segundos y 21 kilómetros en una hora, 5 minutos, 3 segundos. Continuamos con Kelvin Kipro, de Kenia. Mi nombre es Kelvin Kipro, soy de Kenia, ganador media maratón de Valencia, empresario en media maratón de Cable, Venezuela, de varias carreras ahí en Colombia. Estoy listo para la carrera internacional de Chía en 31 de diciembre. Kelvin tiene 31 años, sus últimas competencias fueron media maratón de CAF, Caracas, Venezuela, tercera carrera internacional 15K, Tuluá, Colombia, octava carrera internacional de Soacha. Sus mejores marcas, 5 kilómetros en 13 minutos, 56 segundos, 10 kilómetros en 28 minutos, 45 segundos y 21 kilómetros en una hora y cinco minutos. Continuamos con Juan Huamán Canto, de Perú. Hola, mi nombre es Juan Huamán Canto, soy atleta peruano. El día 31 de diciembre de 2020 estaré en la carrera San Silvestre a Chía. Ahí nos vemos. Juan Huamán Canto tiene 31 años, sus últimas competencias, campeón carrera Comodoro en Argentina en el 2019, campeón de la carrera federativa de Lima, Perú en el 2019, tercera medalla en la media maratón internacional de Río Negro en el 2019. Sus mejores marcas en los 5 kilómetros, 14 minutos, 12 segundos, 10 kilómetros, 29 minutos, 9 segundos, 21 kilómetros, una hora, 4 minutos, 12 segundos. Queremos registrar antes la entrega del kit que hizo nuestra concejal Yuli González al deportista, al atleta keniano. Y en este momento nuestro deportista de Perú, Juan Huamán Canto, recibe de manos del director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes el kit para la competencia. Continuamos con Karina Villazana Álvarez de Perú. Karina de 32 años, sus últimas competencias han sido campeón carrera internacional Movistar Lima 2019, campeón media maratón internacional de Lima en el 2019, campeón carrera internacional de Los Libertadores en Duitama en el 2018. Sus mejores marcas, 5 kilómetros, 16 minutos, 57 segundos, 10 kilómetros, 34 minutos, 50 segundos, 21 kilómetros, una hora, 14 minutos, un segundo. Ella recibe de manos del concejal Mateo Beltrán su kit para la presentación del próximo 31 de diciembre. A continuación, Cristian Salvador Vascones Manzano de Ecuador. Buenos días amigos, soy Cristian Vascones de Ecuador y estaré presente el día 31 de diciembre del 2020 en la carrera internacional San Silvestre de Chía. Con 31 años de edad, Cristian Salvador Vascones ha sido campeón de la competencia internacional de la policía 10K Quito 2020, tercer lugar de la competencia Ruta de los Tres Juanes Ámbato en el 2020, bicampeón en la competencia internacional en Cuenca en el 2019 y entre los tres mejores corredores de Ecuador en los 5 mil, 10 mil, 21K y 42K. Mejores marcas, 5 kilómetros en 14 minutos, 20 segundos en Guayaquil y 42 kilómetros en dos horas, 15 minutos, 17 segundos en Valencia en el 2018, entre muchas otras competencias. Recibió de manos de nuestro alcalde, Luis Carlos Segura Rubiano, el kit para la competencia del próximo 31 de diciembre. Cerramos la presentación de los atletas internacionales con Douglas Castro Arratia de Venezuela. Gracias. Con 39 años, Cristian Castro ha sido campeón de la Gatorade 10K en Venezuela, segundo lugar de las 10K en Barranquilla, segundo lugar de la Media Maratón de Popayán. Entre sus mejores marcas, tenemos 5 kilómetros en 14 minutos, 40 segundos y 21 kilómetros en una hora, 7 minutos, 17 segundos. Esta es la presentación de los atletas internacionales, por supuesto. Contamos también y registramos en este escenario la presencia de nuestros atletas nacionales que también vienen a participar este 31 de diciembre. Son ellos, Angie Orjuela, del equipo Porvenir. Angie, para que la prensa la identifique. Camilo Camargo, de Brux, Colombia. Santiago Hernández, que es nuestro representante de CHIA, del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Por Cundinamarca, Nicolás Herrera, con el patrocinio de Olímpica. Cristian Moreno, del equipo Porvenir proveniente de Soacha. Y también saludamos a John Freddy Moreno, a Juliet Moreno, Milena Orjuela y Wilmer Ayala, que también son atletas de reconocidos patrocinadores en nuestro país. Iniciamos ahora, señores periodistas, el foro de preguntas. Vamos a agradecerle a Tatiana que pase el micrófono y se identifiquen ustedes desde sus lugares antes de hacer la pregunta. Entonces, Tatiana Hernández, por favor. Les iremos dando la palabra a medida que ustedes levanten la mano. Recuerden, por favor, identificarse su medio de comunicación, su nombre, antes de iniciar la pregunta y a quién va dirigida. Iniciamos entonces, en este momento, el foro de preguntas. Adelante, Victoria. Adelante, Victoria de Litechía, Canal Litechía. Mi compañera Tatiana estará ubicada en esa esquina con el micrófono para que se acerquen los periodistas que desean hacer alguna pregunta. Un cordial saludo para la mesa directiva, también para los participantes y los medios de comunicación. Esta pregunta va para el señor director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Gracias. 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 Ya retomo nuevamente. Saludo cordial desde nuestro medio de comunicación, Canal 8 Litechía. También vamos a tratar acá de mejorar el sonido. Señor director, era usted enfático en el tema de la puntualidad, precisamente cómo se va a manejar con las personas que estén inscritas y que lleguen impuntualmente a esta carrera. Sí. Gracias por la pregunta, Verónica. Rector, Victoria. Para nosotros es fundamental que la gente llegue a tiempo. Si los deportistas, una vez que hayan recibido su kit, se les informe la hora exacta que debe llegar. Si llega tarde, no podrá salir a la meta, al sitio de partida. Desafortunadamente, los protocolos tenemos que cumplirlos con tal rigurosidad de que si están a destiempo, no van a poder participar. Entonces, reiteramos la puntualidad en el sitio indicado, que es el sitio de acceso a el Coliseo de la Luna, para que ingresen en esos 10 minutos que tienen, vamos a tener dispuestas 10 mesas, entran 50 atletas, cada mesa va a tener 5 deportistas y tiene 10 minutos para hacer el registro. Solo tenemos ese margen de espera, que son los 10 minutos que van a estar los atletas en el punto haciendo el registro. Porque inmediatamente terminen el registro, pasarán a la zona de calentamiento, que desde luego se sellará y estarán allí los 20 minutos del calentamiento para ir al sitio de salida. Entonces, muy puntuales, no podrán participar aquellas personas que lleguen a destiempo a la hora que esté pactada su carrera. Así debe ser. Amante, de marca estéreo. Estamos arreglando el sonido. Agradeciendo la invitación, señor alcalde, señor director, a los concejales por el apoyo que le están dando al deporte y sobre todo en este año tan difícil para todos. Mi pregunta va para Angie Orjuela, nuestra atleta olímpica que va a estar en los próximos Juegos de este año duro de lo que se van a hacer en el 2021. Angie, ¿en qué nivel de preparación llega después de tanto sufrimiento que han tenido todos los deportistas para afrontar las carreras y la única presencial? Gracias a todas las gestiones que hacen el señor alcalde, el director y pues lógicamente el Ministerio del Deporte que dio el aval para esta carrera. ¿En qué nivel de preparación llega para esta carrera, Angie? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que hablo por todos mis compañeros. Ha sido un año muy atípico en el deporte, en el atletismo nacional. Hemos tenido que afrontar el no poder competir seguido, pero esto, lo hablo por experiencia propia, ha permitido que mejoremos nuestros tiempos porque hemos estado un poco más enfocados en nuestros entrenamientos, en hacer una muy buena preparación. Afortunadamente, yo ya tuve dos competencias con muy estricto nivel de bioseguridad. Sé que Chío va a cumplir también con esto. Sé que el nivel va a ser fuerte porque la mayoría, si no es que todos, mis compañeros vienen prácticamente sin competencias, vienen muy bien preparados con el deseo obviamente de cerrar este año tan difícil de la mejor manera, dando lo mejor de sí mismos. Yo hace tan solo tres semanas hice el maratón de Valencia, he tenido muy buena preparación, espero poder cerrar mi año de la mejor manera y bueno, creo que es como una luz de esperanza de esta carrera para empezar a hacer que de nuevo Colombia empiece a tener nuevamente sus competencias de ruta. Muchas gracias. Con los muy buenos días al señor alcalde, señor director, a todos los deportistas, mi nombre es Julio Roberto Vaca, vengo de Capital Radio de Bogotá, estaremos en el cubrimiento de este magnífico evento que se hace año tras año. Y más que felicitarlos, pues qué bueno que hayan podido cumplir los requerimientos que hace la Federación Colombiana de Atletismo, el Ministerio de Salud, porque esto seguramente será parámetro para muchas organizaciones en nuestro país para que se puedan seguir desarrollando las competencias presenciales. Tengo una pregunta para Cristian Vascorrez, el corredor ecuatoriano que pues según lo que nos han dado ya en su carrera deportiva, resultados, es el que vi que tiene competencias hechas en este 2020, que ha podido competir en el 2020, luego de grandes presentaciones de corredores como Bayron Piedra que ya ha ganado aquí en Chía, un compatriota suyo, que nos puede decir de su carrera, cómo viene y cómo llega la preparación para lo que será esta San Silvestre de Chía. Muchas gracias. Sí, muy buenos días con todos los presentes. Primeramente agradeciendo a la Alcaldía de Chía por la oportunidad que me da de estar aquí presente y por el evento que pues lo están realizando y así no dejar de hacer ya que es ya parte de aquí de la ciudad, poder cumplir con un año más de esta fiesta deportiva, sabiendo que hemos tenido un año muy difícil para todos. La cuestión es que estas carreras las hice a principio de año, fue en enero, en febrero y en marzo, entonces todavía teníamos ahí los eventos sin restricciones y todavía no se daba a conocer como pandemia aquí lo que vivimos. Y pues también hemos pasado muy mal allá en Ecuador, hemos estado también encerrados unos dos meses sin poder entrenar, sin hacer nada en cuarentena, pero gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad de poder nuevamente salir con todos los protocolos de bioseguridad para seguir nosotros entrenando porque de esto vivimos y no podemos pararnos totalmente. Y en relación con mi compañero Airon Fiera, pues esta vez he tenido yo el privilegio de venir acá y poder emular si quieren algo su participación. voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo y dar lo mejor de mí. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos los presentes, para el señor alcalde, el director y los atletas y todos los medios de comunicación. Mi nombre es John Ariabalo, periodista de la emisora Luna Serio, 106.4 del FM, el medio comunitario del municipio de Chía. Estamos en este momento transmitiendo todo lo que ha sido los pormenores de esta rueda de prensa. Dos preguntitas, una para el director, Aldo Ver, cómo va a ser este año el tema de los listados que creo que ha sido una de las inconvenientes en los años anteriores por parte del instituto, digamos en este evento, nosotros como medio de comunicación que vamos a transmitir todas las carreras como se va a manejar el tema de los listados con los números o digamos números correspondientes a los atletas que van a participar para poderles llevar digamos que una buena información a toda la comunidad del municipio de Chía y la otra pregunta es para el atleta brasilero Jefferson de Arruda López, pues bienvenido al municipio de Chía y cuáles son esas sensaciones o cómo planifica esa versión número 34 del municipio de Chía ya que en el Palmares en lo que hemos logrado investigar es uno de los favoritos para este año en la categoría de elite. Muchas gracias. Gracias. Una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es el manejo de la tecnología. Nosotros logramos entre otras dependencias de la administración a quien desde luego se me olvidó en mi intervención agradecerle está el área de las TIC. Con ellos diseñamos el formulario y la página de la inscripción de manera virtual directamente por internet. Y ese registro nosotros lo tenemos ya al día. Tenemos el registro de los deportistas con el número que les correspondió y gracias a ese aplicativo que se desarrolló con los TIC en cabeza del doctor Iván vamos a poder entregarle a los medios de comunicación los listados de los deportistas de cada una de las categorías y cada una de las series para que de esa manera se les facilite el trabajo de la producción en cuanto a el reflejo de los resultados y el desarrollo mismo de la prueba. Entonces van a tener en el transcurso del día ese material para poder facilitar el trabajo que de manera periodística se hace en este tipo de carreras. Buenos días. Bueno, la preparación que yo hice fue muy buena. Me encuentro muy feliz por estar acá en esta carrera tan tradicional e importante para el municipio de Chía. Me gustaría agradecer a Ocalde y todos los señores responsables por hacer esta carrera suceder. Para nosotros que estamos pasando por un momento tan complicado entonces hacer nuestro trabajo y estar aquí competiendo es muy importante y esta oportunidad para mí es muy buena. Logré hacer una buena preparación pero como vivo a nivel del mar enfrento la dificultad que es la altura pero logré llegar con unos días antes para poder seguir la preparación. Sé que hay deportistas también muy duros acá en Colombia Ecuador Perú y será muy buena esta carrera poder estar corriendo juntos y enfrentando a los mejores corredores de Sudamérica. Muchas gracias. Un saludo especial señor alcalde Buenas tardes licenciado primero felicitarlos por el gran trabajo que se ha hecho este año pienso que a pesar de que ha sido un año atípico han respondido como administración municipal y como ente deportivo para llevar la emoción del deporte a todos los deportistas y comunidad del municipio de Chía mi pregunta va para nuestros créditos locales Santiago Hernández y Wilmar Ayala que nos hablen un poco y Nicolás también que nos hablen un poco de cómo ha sido este año atípico para ustedes cómo llegan a esta carrera y cuál es el objetivo que se plantean más allá de lo deportivo en lo personal y en lo humano para toda la comunidad del municipio de Chía muchas gracias bueno primero que todo saludarlos enviarles un saludo muy especial de mano del equipo por venir y pues agradecerle al alcalde al director a todos los que hacen pues este evento posible también a mi entrenadora ya que pues vamos a hablar de lo que es el proceso y finalmente creo que fue un año muy difícil para todos sabemos que pronto en algunos países reactivaron primero nosotros tuvimos la gran dificultad de pronto no reactivar tan rápido pero pues estar más seguros y pues esto de pronto afectó un poquito la preparación creo que todos hacemos las cosas pensando en llegar bien a este objetivo que supongo para la gran mayoría es San Silvestre y bueno confiar en lo que hemos trabajado en el entrenamiento que hemos hecho con mi entrenadora Indira Español y nada pues finalmente no aseguro nada pero como siempre lo he dicho el objetivo principal es estar dentro de los 10 primeros que es un gran logro y bueno ya que este año se disminuyó la distancia se acerca un poquito más a lo que es mi especialidad y vamos a estar dando lo mejor para estar en el podio muchas gracias después de la respuesta de el señor Herrera vamos con la última pregunta colegas bueno un saludo para todos primero felicitar a aquí a los organizadores al IMRD de Chía y bueno pues resaltar esa gran labor que hacen que es un ejemplo para todo el país para la comunidad atlética porque pues sabemos lo difícil que es hacer un evento en estos tiempos la verdad que para nosotros es un aliciente muy grande poder participar en lo personal este año intenté correr en dos pruebas a nivel internacional no se pudo tuve muchos inconvenientes tuve que pues cambiar muchas cosas de mi preparación tal vez también en la parte de recuperación no era lo mismo por la pandemia tuve que entrenar mucho tiempo alejado aislado sin ningún grupo pero bueno en este momento gracias a Dios pues me encuentro bien espero que que las sensaciones sean las mejores creo que todos venimos con muchas ganas de correr duro de cerrar este año pues que que no nos ha traído pues muchas cosas buenas entonces espero representar muy bien a mi equipo olímpico asado y a Colombia también sabemos que tenemos esa responsabilidad con el país y bueno esperemos que que sea un bonito evento para todos muchísimas gracias y yo como colega de ustedes y también periodista me voy a permitir hacerle una pregunta a Kelvin Kipro de Kenia bueno vamos con la respuesta de Wilmer y luego si vamos con Kenia muy buenos días a toda la comunidad al señor señor alcalde Luis Carlos Segura al director a la concejal Yuli que nos está acompañando esta mañana muchas gracias al otro concejal muchas gracias agradezco al instituto municipal y al profesor Esneider Parra que en este año nos toca un proceso muy duro muy duro con el tema del contagio con todos esos temas pero bueno agradezco mucho a Dios y al profesor que estamos haciendo un buen trabajo para el próximo año dos mil veintiuno hacer con todo el tema los trabajos juiciosos cumplidos y me alegra ver a todos estos deportistas acá en este momento tan tan chévere para el tema de la carrera San Silvestre entonces yo agradezco también al profesor que me hizo meter a esta categoría para poder poco a poco mejorar mis marcas personales mejorar los tiempos y poder salir adelante y salir a otras competencias y agradezco también a todos los medios de comunicación a CECITA RUEAM a todos los que me conocen acá en el municipio de Chío los agradezco por estar acá y qué bonito que estemos reunidos como en familia como somos cultural y segura entonces agradezco a todo el equipo para que el 31 de diciembre nos vaya muy bien con estos atletas que vinieron y me estoy muy feliz por estar en esta categoría y vamos a trabajar duro el 31 de diciembre muchas gracias era Wilvin Ayala una de nuestras glorias del para atletismo de acá del municipio de Chía el Instituto Municipal de Recreación y Deportes ahora sí mi pregunta es para el señor Quipro quisiera saber cómo ha sentido usted su llegada acá al municipio de Chía y qué expectativa tiene para este 31 de diciembre en nuestra carrera internacional de San Silvestre primero que todo gracias por invitación gracias por por Alcadillo de invitación de Chía para esa invitación estamos listos para carrera gracias para la invitación gracias bueno y cerramos entonces el foro de preguntas con nuestro colega está aquí listo ya ok para cerrar este foro cordial saludo para todos los medios de comunicación para el alcalde nuestro corredor recreativo y popular dice el director del instituto a los deportistas internacionales y nacionales y a los que nos acompañan hoy la pregunta va para el director de deportes tarea complicada no en el año típico cómo se hizo el acercamiento con la federación colombiana de atletismo para que avalara el primer y único evento atlético internacional para la temporada 2020 Álvaro muchísimas gracias pues mira la verdad yo he tenido la fortuna en mi trayectoria laboral de estar en el comité olímpico colombiano estuve en la dirección académica del comité olímpico colombiano y allí tuve la posibilidad de relacionarme con las 54 federaciones del país y desarrollamos un trabajo específico con el vicepresidente de la federación el licenciado Félix Marrugo con quien en coordinación con el equipo técnico de la carrera en cabeza de nuestros entrenadores de atletismo la profesora Indira el profesor Diego todos los demás profesores y el equipo de prensa con la dirección de Martica y Angélica logramos desarrollar varias reuniones por vía Zoom con la federación para que lográramos nosotros tener el aval ya relacionado es el aval número 043 y la resolución 001 de carrera internacional en el país y es por eso que logramos tener ese trabajo arduo fue un trabajo como lo dijo el alcalde de más de tres meses de acercamiento para estar periódicamente llevando a cabo las exigencias y las recomendaciones que nos hacía la Federación Colombiana de Atletismo Bueno cerramos este foro de preguntas con una última que quiero hacerle al señor alcalde Luis Carlos Segura Rubiano quisiera saber señor alcalde cuál es su expectativa para este 31 de diciembre y si usted va a ser parte en alguna de las categorías de este 31 porque sabemos que usted es un hombre amante fervoroso del deporte Martica antes de cerrar de verdad yo quiero pedirle un aplauso a todos estos deportistas a todas las personas que se inscribieron para participar porque realmente creo que estas son de las noticias que me gusta mirar de los eventos en los que me gusta estar porque son noticias positivas en medio de tantas dificultades claro claro que si vamos a estar participando obviamente pues ya el físico no es el mismo de hace mucho tiempo pero estaremos en la carrera popular como lo he venido haciendo no solamente en esta versión sino desde hace mucho tiempo desde cuando fui concejal a los 18 años también participaba en la carrera como secretario de educación y bueno y esta será la primera versión como alcalde del municipio así que estaremos aunque los tiempos no nos ayudan mucho la última hicimos como 37 minutos en 5 kilómetros pero lo importante es mostrarle a la gente que la actividad física el deporte son vida y debe estar presente dentro de la agenda diaria de cada uno de los habitantes así que esperamos que Dios permita que esta carrera sea ejemplo para el país y que brille lo más importante el atletismo y el deporte en nuestra ciudad de la luna mil gracias a todos y nos damos el 31 a correr con pasión porque más que una tradición la San Silvestre siempre será una pasión para nuestros habitantes mil gracias muchísimas gracias por supuesto a nuestras autoridades en cabeza de nuestro alcalde Luis Carlos Segura Rubiano al honorable consejo municipal a todos los colegas de los diferentes medios de comunicación que se hicieron presentes y a este importante ramillete de atletas que estarán el próximo 31 de diciembre en nuestra carrera internacional San Silvestre 2020 más que una tradición es una pasión muchísimas gracias Dios les bendiga y un feliz día somos una escuela de negocios con más de 47 años acompañando proyectos de vida y formando líderes para transformar el futuro formamos futuros emprendedores y empresarios con situaciones empresariales reales que dan cuenta de nuestro modelo pedagógico aprender a siempre el diseño de nuestros programas te permite cursar tu carrera profesional en cuatro años o dos en cinco años además serás parte de los graduados con el mejor promedio salarial del país combinamos ambientes presenciales y virtuales nuestra plataforma virtual es una extensión del aula y te permite vivir una experiencia de conocimiento con las mismas ventajas de la presencialidad El Punto del Cerdo y Lechonas Chía calle 17 925 en Chía y kilómetros vía Chía Acota tenemos cojines de lechona desde 20 platos en adelante perniles de cerdo con receta original chorizos coditos de cerdo tamales y picadas para todos los gustos y presupuestos servicio a domicilio en las líneas 885-615-861-7240 o al celular 317-646-8517 Fundación Cultural y Educativa Moliere organización sin ánimo de lucro que a través de actividades culturales educativas artísticas y gastronómicas realiza proyectos que benefician a la niñez la juventud la familia personas en situación de discapacidad y tercera edad para mejorar su calidad de vida y transformar sus comunidades un espacio cultural itinerante que llevará alegría risas felicidad y todo tipo de espectáculos culturales a todos los rincones del país Fundación Cultural y Educativa Moliere un espacio para el arte un espacio para ti saludos cordial les habla Educardo Esquinosa gerente del Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial aprovechamos esta bella oportunidad para desearles a todos ustedes que pasen un mes de diciembre en familia tomados de la mano agradeciendo a Dios por las bendiciones que nos dio en este año 2020 a su vez invitarlos a que el próximo 2021 sigan con ese empeño sigan con ese ánimo y que ojalá tengamos mucha prosperidad y recibamos del señor todas las bendiciones que él más bien tenga brindando saludos especial feliz navidad feliz año para todos Calzado Lupín acompaña tus pasos cumplimos 36 años en la esquina de la carrera 12 con calle 12 somos distribuidores de las mejores marcas Rómulo Croydon Bobel Gómez Berlón y Venus Sport entre otras zapatillas deportivas calzado juvenil dotaciones para empresas y calzado para toda la familia a precios muy económicos recuerde que su compra le puede salir más económica con nuestro chance instantáneo gratis Calzado Lupín en la esquina de la carrera 12 con calle 12 la esquina del calzado en Chía teléfono 885 6456 llegaron los nuevos paños europeos antifoc ideales para que tus lentes no se empañen tan fácilmente ya están activos los bonos regalos desde 200 mil pesos que incluye montura lentes formulados estuche y te obsequiamos la consulta contamos con la mejor tecnología en Chía tenemos descuentos en lentes progresivos reciba su antirreflejo con garantía de dos años óptica visión bacatá cuenta con todos los protocolos de bioseguridad visítanos en el parque principal de Chía calle 12 número 1070 llámanos al 317 641 1425 031 815 9597 en este año 2020 celebramos contigo remate la luna expresa a sus clientes y amigos sincera gratitud por su confianza apoyo y lealtad en nuestros productos y servicios en esta maravillosa época nuestro mejor deseo para que el Dios de los cielos bendiga cada uno de sus hogares con fe esperanza y bienestar y el nuevo año 2021 sea pletórico en abundantes bendiciones remate la luna carrera 111068 zona histórica de Chía celebramos contigo remate la luna feliz navidad más allá de mis clases de negocios internacionales va más allá porque no siempre estoy sentado frente a un computador porque todas las herramientas que necesito están en mi campus virtual porque cuadro mi tiempo para estar con los que más quiero además su metodología me permite guiar a mis estudiantes cuando lo necesitan esta experiencia es la experiencia de la luna en el campus virtual de la luna surtidora de aves ff la delicia del sabor delicioso pollo frito y bróster en este mes aproveche la promoción dos pollo fritos más dos porciones de papa salada más dos porciones de arepa más dos porciones de plátano más dos porciones de yuca y una gaseosa de 1.5 litros por solo 56 mil pesos además le ofrecemos churrasco chuleta de cerdo tabla mixta bagre al gusto pechuga a la plancha mondongo mojarra frita y muchas delicias más chía carrera novena número 16 a 75 domicilios 86 18 696 86 18 727 o 3 13 8 12 14 66 en el almacén san francisco de la calle 11 número 11 76 centro histórico de chía pueden encontrar los regalos para toda la familia en este fin de año tenemos un renovado surtido de tenis deportivos y calzado de cuero para damas y caballeros tenis de luces y tenis de patín para niños sudaderas pijamas camisas trajes de bioseguridad sacos de lana y mercancía en general somos distribuidores de las mejores marcas de calzado croydon bobel gomers venus y berlón también distribuimos calzado rómulo el calzado semi ortopédico más confortable que se fabrica en colombia almacén san francisco calle 11 número 11 76 centro histórico de chía somos una escuela de negocios con más de 47 años acompañando proyectos de vida y formando líderes para transformar el futuro formamos futuros emprendedores y empresarios con situaciones empresariales reales que dan cuenta de nuestro modelo pedagógico aprender a siempre el diseño de nuestros programas te permite cursar tu carrera profesional en 4 años o 2 en 5 años además serás parte de los graduados con el mejor promedio salarial del país combinamos ambientes presenciales y virtuales nuestra plataforma virtual es una extensión del aula y te permite vivir una experiencia de conocimiento con las mismas ventajas de la presencialidad de la presencialidad en este descubrimiento especial de lo que es la presentación de atletas aquí en el municipio de Chía voy a aprovechar por aquí que está Álvaro Forero que hablemos aquí con uno de los atletas para el Instituto Municipal de Regresión y Deportes de Chía y también aquí a la cámara Alvarito y hablamos porque pues si hay alguien que conoce mucho el atletismo en Colombia es usted bienvenido siempre al municipio de Chía estamos con adrenalina y también con la página del instituto por ahí vamos a transmitir el 31 las dos páginas al mismo tiempo adrenalina informativa regional y el Instituto Municipal de Regresión y Deportes lo dejo con un nuevo grande del atletismo bienvenido Álvaro gracias Orlando cordial saludo para todos hemos invitado a Kelvin Kibrok Kelvin ya prácticamente colombiano que tal bienvenido a esta información muchas gracias por la invitación ya estoy bien yo soy ahorita colombiano ahora tengo residencia gracias Dios en adelante voy a buscar Nacional de Colombia para poder competir para ellos también muchas gracias hablemos de su recorrido de su palmarés deportivo yo corría mucho tiempo me inició como tenía 18 años sí en 2012 me corría en una carrera en Indonesia una hora dos minutos 34 segundos corrió varias carreras en Francia en Francia también en Alemania corría varias carreras en Venezuela en ahorita ahí Colombia tiene como tres o cuatro años no corría bien porque tiene lesión pero ahorita estoy bien gracias Dios voy adelante para entrenar muy bien para este atletismo ¿qué concepto tiene nuestro país? sí allá es otro nivel allá es la atleta corre mucho sí entreno importante es entrenar sí que única manera para correr es entrenar con mucha disciplina sí hablemos de los atletas internacionales Brasil Perú Ecuador ¿qué conoces de ellos? como Sudamérica tiene buenos atletas que pueden correr bien se corre bien Colombia también hay atletas que están corriendo bien que falta posiblemente ese apoyo posiblemente de de confermo sí para poder salir para entrenar en otros países sí como Estados Unidos de Francia está entrenando ahorita en Kenia para olímpicos esa es una manera sí que gane mejor el próximo jueves sí pero allá es Pekele y Kipchoque es la mejor atleta pero hay también jóvenes que tiene 20 años que sigue corriendo bien muchas gracias Kelvin Kiproque será animador el próximo jueves los africanos le dan brillo y prestigio Orlando cualquier evento atlético nacer en Kenia es un privilegio genéticamente para cualquier evento atlético y como decíamos el primer evento que se va a cumplir en Colombia con el cierre de temporada del cierre de temporada que se va a cumplir en Colombia para nuestro país Kelvin Kiproque le da brillo prestigio y se ha dado la pela la organización en cabeza del señor alcalde del instituto de recreación y el primer evento avalado por la federación que se cumple en Colombia de carácter internacional el primer evento en Sudamérica se cumplió en el mes de septiembre por allí en Argentina y el primer evento en Colombia aunque fue local Sibaté luego tuvimos ya un evento recientemente la carrera atlética nacional en Cota y recientemente estuvimos en el departamento del Tolima en Murillo y cerramos la temporada con los 34 años de uno de los eventos más antiguos de mayor prestigio en Colombia por la jerarquía el prestigio y la gran nivel técnico que vamos a vivir este jueves 31 de diciembre bueno Alvarito mientras vamos con nosotros muchísimas gracias y vamos a ir con otros atletas que tenemos aquí invitados precisamente muchas gracias porque eso se trata aquí veanlo Alvarito que usted es el que los conoce los palmares si alguien lo conoce ahí estamos con la cámara estamos en directo con la página del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía y con la página de Adrenalina Informativa Regional ahora Venezuela por aquí ha sido protagonista recuerdo a Jexy Álvarez a Pedrito Mora el atleta de Cristo lo vi ganar en Girardot hicieron doblete recuerdo bien una tarde cayendo sobre las 6 de la tarde recuerdo a Sempruna en los Juegos Olímpicos en una maratón loca pero que le dio prestigio ¿no? y gloria Venezuela ¿cómo viene para esta oportunidad aquí en Chía? bueno sí primero que nada gracias por la invitación este ahí bien bien preparado y ya tengo aquí viviendo casi ya cumplo ahorita cuatro años viviendo aquí entrando ahí en el Tunán entreno con Kevin Kripo entreno con con Frank Quintelle ya con toda esa gente no bien preparado y bueno a la batalla todito el 31 con fe por delante y el nombre de Dios a darle muy duro esta carrera el primer enemigo para los venezolanos la altura ¿cómo la asimila para esta oportunidad? no no como le expliqué ya tengo tiempo viviendo aquí en Bogotá entrené casi como un mes y medio aquí en Chía y me siento muy bien para el 31 bueno pues Alvarito el saludo especial estaremos muy seguramente el 31 ahí compartiendo micrófono como ya tradicionalmente ya en muchas versiones de la carrera San Silvestre y pues es la bienvenida por supuesto a Venezuela también a esta competencia teniendo por demás Álvaro que Venezuela también ha sido protagonista en las versiones anteriores de San Silvestre 10 kilómetros es una prueba bastante rápida muy difícil para algunos ¿cómo podría estar afrontándose esos 10 kilómetros teniendo en cuenta este circuito tan plano y la altura usted lo dice ya vive desde hace algún tiempo aquí en Colombia en Bogotá muy seguramente ya ha entrenado ¿cómo afrontarla con esos jóvenes atletas que hay colombianos también y que van a participar? bueno toca como dicen aquí toca duro toca moler con el grupo adelante y a la perspectiva cuando llega el momento si se siente uno muy bien bueno toca de una vez disparar para poder hacer un buen papel en este 31 de diciembre y hago una gran invitación a toda la gente de aquí de Chía que se unan en este 31 para que disfruten de este gran evento le doy las gracias al alcalde al gobernador a toda la gente de aquí de Chía que hacen todo lo posible por hacer este gran evento que en varias partes de este país no se autorizó prácticamente y es un gran logro para Chía que tenga este gran evento este 31 bueno pues aquí estaremos entonces 31 de diciembre a través del IMRE de Chía por supuesto Adrenalina llevándose paso a paso viéndolo correr ojalá que hagamos una muy buena competencia y que hay en los registros de San Silvestre gracias a la participación de Douglas bienvenido bueno sí muchísimas gracias por la entrevista y nos veremos el 31 en la raya ahí estaremos sí señor pues Adrenalina Informativo Regional y por supuesto está también el IMRE de aquí haciendo parte de esta competencia recordemos deportistas de Brasil de Kenia de Venezuela Perú y Ecuador haciendo parte de nuestra carrera internacional San Silvestre y por supuesto estamos allí atentos a lo que va a ser la prueba atlética recuerden que hoy y mañana se está haciendo pues la entrega de los kits en la concha acústica de Chía desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche para todos los atletas que participaron con todos los protocolos de bioseguridad se van a entregar los kits de competencia y el 31 nos veremos en cada una de las series porque tengan en cuenta que en esta oportunidad la competencia deportiva pues se va a realizar por series y por horarios así que dependiendo la categoría en la que usted esté inscrito tiene un horario de salida ni antes ni después si usted llega al escenario antes de la obra acordada no lo van a dejar ingresar y va a tener que esperar en su casa hasta poder ingresar si llega después lamentablemente no va a poder competir así que importantísimo que usted tenga muy presente los horarios que están publicados a través de nuestra facebook también en la zona allí de la concha acústica se han publicado también los horarios de cada una de las pruebas y las categorías para que lleguen en el momento indicado y a la hora indicada todos los deportistas que participen en estas categorías hablamos de máster A máster B sub 20 también la popular y la élite todos van a tener chip esto garantiza que los deportistas van a tener allí su registro ya listo para que lo puedan mirar a través de nuestra página web y vamos a darle aquí el paso también a Brasil que nos acompaña ya pasamos por Venezuela y nos fuimos más abajito en el continente y aquí en Suramérica y vamos a hablar con nuestro amigo Ronald de Arruda que hoy nos acompaña en esta gala aquí de presentación de atletas internacionales Ronald ¿qué tal? bienvenido a Chía a Colombia a correr en San Silvestre sí, muchas gracias es un honor estar aquí en esta carrera tan importante para Chía y Colombia bueno ¿cómo afrontaremos esos 10 kilómetros el próximo 31 de diciembre? bueno yo espero hacer una buena carrera yo hice una buena preparación sabiendo de la dificultad que es correr acá en la altura pero yo estoy listo para hacer una carrera y dar pelea para los otros demás atletas también ¿cómo ha sido la preparación este año? difícil muy complicado en todo el mundo muy seguramente muy poco se ha podido entrenar como se debería para una prueba de estas pero ¿cómo lo ha hecho usted? ¿cómo llega en ese tipo de preparación a Chía? sí, la preparación ya quedó difícil por conta de tener que hacer cuarentena perdimos algunas competencias también entonces enfrentamos algunas dificultades pero no dejamos de trabajar entonces llego aquí con una buena forma con salud que es lo importante y a pesar de la dificultad creo que haremos una buena carrera bueno lo mencionan a usted como uno de los protagonistas que puede estar ahí en la raya de salida el 31 de diciembre ¿qué tal vea usted ese ramillete de atletas extranjeros y nacionales que hoy se presentaron? bueno empezar por Colombia que hay atletas muy duros muy fuertes acá y Perú Ecuador el propio Kenia entonces hay un lote muy bueno y muy fuerte de atletas sé que todos los que llegaron allá en primeros son merecedores porque son atletas de muy buen nivel bueno ¿qué vendrá en el 2021? obviamente esperando que haya normalidad nuevamente pues una nueva normalidad ¿no? con el tema del virus y de la pandemia ¿qué tiene proyectado para lo que será la próxima temporada? bueno mi temporada empieza en febrero allá en Brasil yo me quedo acá en Colombia después de la San Subeste entrenando para el cross country buscando la clasificación para el mundial de cross country nos iremos luego a Brasil entonces a competir también sí señora en febrero tendremos competencia ya y seguimos las competencias tenemos los calendarios ya listos para estar participando ya bueno pues bienvenido a Chía Ronald que además de disfrutar de nuestro municipio de la competencia pues que esté usted nuevamente invitado para próximas ocasiones aquí en Chía siempre bienvenido muchas gracias yo espero sí en los próximos años estar acá y un escenario mejor para nosotros y yo espero que en los próximos años ya estemos todos libres de esta pandemia y poder correr tranquilos aquí invitemos a la gente de Chía para que nos vea a través de la transmisión para que el 31 estén apoyando al atletismo y por supuesto a Brasil también en esta carrera internacional San Silvestre sí que todos estén pendientes asistiendo la carrera que seguramente será de muchas emociones gracias Douglas muchas gracias Ronald perdón bueno pues aquí entonces en el escenario sea maíz está finalizando ya lo que es esta rueda de prensa con todos estos participantes Ronald de Arruda de Brasil que nos ha acompañado y pues que hoy ha dado pues su paso lo que va a ser muy seguramente la expectativa para los 10 kilómetros de esta carrera algo que tampoco se había vivido en San Silvestre de Chía porque recordemos que los recorridos siempre para la categoría de élite son o eran más amplios entre 15 13 kilómetros y medio pero pues por temas de protocolos de bioseguridad y el tema que todos conocemos se ha determinado que este año sean 10 kilómetros una competencia que abre mucho más las posibilidades para atletas en nuestro país y por supuesto que han hecho preparaciones diferentes para lo que son las carreras de largo aliento así que pues vamos a tener una prueba bastante exigente con muy buen nivel y muy rápida Orlando Bueno ya viene el alcalde de Chía Luis Carlos Segura Rubiano para cerrar esta transmisión pero bueno invitarlos así como hicimos hoy así como estuvimos por las dos páginas al mismo tiempo del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada en el instituto y muchas gracias a la gente que estuvo conectada con la página de Adrenalina Informativo Regional el próximo jueves 31 de diciembre a las 6 y media de la mañana comenzamos una transmisión gigante con cámaras en el recorrido algo bonito que les tenemos preparado para todos ustedes para que estén ahí en el paso a paso hay que recordarles que este año Angélica no se sale ni se llega al Parque Principal de Chía exactamente esa es otra de las modificaciones que ha tenido la carrera tengan muy en cuenta Parque Principal de Chía no se va a tocar para evitar aglomeraciones vamos a tener llegada y salida en los alrededores del Coliseo de la Luna y por supuesto aquí en la Biblioteca Ocaviga pero eso sí importantísimo y es la invitación que les hacemos desde el IMRD y también como medio de comunicación es a evitar las aglomeraciones y a evitar venir a este escenario ustedes pueden ver el recorrido allí desde los puntos cercanos a su casa o también muy importante a través de esta transmisión que se va a realizar con nuestro Facebook Live del IMRD y también atrás de Adrenalina porque la intención es que estén ustedes seguros en casa disfrutando de este espectáculo y que nuestros deportistas también lo puedan hacer otra cosa bien importante Orlando y es que las categorías Master A Master B Sub 20 y Popular solamente van a dar un giro al recorrido de 5 kilómetros entonces eso también nos apoya en el sentido que la gente no se puede aglomerar a ver pasar nuevamente al deportista sino que es un solo paso finaliza la competencia del deportista y se evacúa sale para su casa porque recordemos que la premiación se realizará a vía transferencia electrónica y en la categoría élite donde son 10 kilómetros únicamente van a hacer dos giros muy rápido entonces pues también son temas importantes que se han trabajado desde los protocolos de bioseguridad que bien mencionaba el director del IMRD y que fueron avalados a partir de la Federación Colombiana de Atletismo bueno para los medios de comunicación ¿cómo se va a hacer para evitar la aglomeración ahí en la va a haber dos puntos uno frente a la en la avenida Pradilla 684 que es la entrada principal al instituto y el otro punto que es la llegada en la plazoleta Bocaviga claro que sí Orlando pues por medio de comunicación solamente se van a permitir dos periodistas por punto es decir zona de llegada zona de salida dos periodistas y en el recorrido digamos que durante todo el recorrido pues también la intención es que sean pocos los medios o los de periodistas que estén allí por eso también se les ha pedido a los medios de comunicación que van a acompañarnos más que todo con transmisiones de radio y a través de internet que hay que minimizar la cantidad de personal que vayan a tener en el evento lo mismo el tema de las motos la Secretaría de Movilidad no nos ha permitido una cantidad amplia de motos en el recorrido obviamente por temas de protocolo y eso es algo que debemos entender todos medios de comunicación y también la comunidad es que esta es una carrera típica que nos han dado el aval por parte de la federación es la primera en el país que se hace de esta manera de carácter internacional y que tenemos que resguardar esos protocolos de bioseguridad por el bienestar tanto del personal logístico de la carrera como de los aficionados y de los corredores 6 y media de la mañana comenzaremos transmisión próximo jueves 31 de diciembre 6 y media de la mañana arrancamos transmisión por las dos páginas al mismo tiempo pueden buscar Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía o pueden buscar también la página de Adrenalina Informativo Regional para los dos medios así como se hizo hoy en este lanzamiento vamos a estar haciendo esa transmisión especial de la carrera atlética y vamos a cerrar esta transmisión con quien se le va a medir a la categoría popular lo vimos corriendo ya en los cuatro años anteriores yo lo voy a ir participando nunca vi en qué puesto llegó y este año pues esperamos ya tiene que ir y todo ya sabemos hasta el número que tiene nuestro alcalde ya vamos a mirar usted dijo de Brasil nos venimos para Mercedes de Calahorra así es el gran representante Mercedes de Calahorra el alcalde Luis Carlos Segura alcalde pues hoy ya se hace el lanzamiento estamos a muy pocos pasos de que arranque nuestra versión 34 de la carrera internacional San Silvestre ¿nervios? ¿expectativa? ¿cómo vamos? No felicidad yo estoy muy complacido creo que estos eventos en medio de tanta dificultad de este año cerrar nuestra vigencia 2020 con esta carrera atlética internacional de San Silvestre para nosotros de verdad es un orgullo es una responsabilidad es poder ser ejemplo es poder decir que se necesita y se requiere de esa reactivación deportiva pero también de esa reactivación emocional que nos garantice que los eventos que el municipio el territorio vive de manera apasionada como lo es esta carrera se puedan realizar así que agradecerle al IMRED por supuesto el trabajo que hizo articulado con el ministerio del deporte con el ministerio de salud cumpliendo todos los protocolos y evidenciando ese visto bueno para poder a través de la federación colombiana de atletismo esta posibilidad a estos atletas de élite internacional que presentábamos hoy y que tienen también esa responsabilidad de engalanar con lo mejor de su esfuerzo deportivo esta versión número 34 de la San Silvestre bueno alcalde cinco países se logró usted lo dice un aval de federación una logística bastante amplia la que se va a tener para el próximo 31 de diciembre que decirle a la comunidad de Chía obviamente habrá quien está a favor otros en contra otros que están a la expectativa pero que le dice el alcalde de Chía a su comunidad para que este 31 finalmente pues finalicemos y concluyamos el año de una muy buena manera bueno creo que no es estar a favor o en contra creo que todos tenemos que estar del mismo lado y la invitación también cerrando este este difícil año a que todos los ciudadanos nos arropemos como hijos de la ciudad de la luna que podamos entender que las dificultades nos tienen que hacer más fuertes que de estos hay muchos aprendizajes significativos de todos estos episodios que hemos vivido y bueno si lo logramos si seguimos con autocuidado con autoprotección este es un evento que va a cumplir con una logística muy fuerte en lo que corresponde al interior de la carrera la gente también tiene que cumplir afuera vamos a estar trabajando con los organismos de emergencia en que quienes puedan estar asistiendo como público cumplan con el autocuidado con el distanciamiento social vamos a hacer unas aspersiones en las diferentes zonas por donde va a pasar la carrera vamos a tener unas zonas para los aforos de las salidas es decir hay una logística importante no puede pasar a un segundo plano la carrera por cualquier foto por cualquier distracción por cualquier situación que los ciudadanos no cumplan tenemos que entender que el evento principal es decir se hizo la carrera de San Silvestre única en el país avalada para competencia internacional y es en Chile así que hay que vivirla y disfrutarla de la mejor manera muy bien alcalde pues dentro de ese tema de la virtualidad y la presencialidad pues hemos hecho esa alianza y fuerza creativa publicitaria va a transmitir así como hicimos hoy nos vamos por las dos páginas por la página del instituto municipal de recreación y deporte estamos transmitiendo y por la página de adrenalina informativo regional y el jueves vamos a hacer lo mismo desde las seis y media de la mañana estaremos haciendo la transmisión seis y treinta de la mañana por esas dos páginas invitar a la gente que se quede en casa por eso tenemos y por eso les decía van a haber muchos medios de comunicación el instituto va a hacer su transmisión también propia de las seis y media de la mañana en esa alianza que tenemos con fuerza creativa publicitaria el poder de las comunicaciones y la tecnología de un amigo que se llama Freddy Orlando González García que está ahí detrás de toda esta parte técnica alcalde hay que invitar a la gente que se quede en casa a quedarnos en casa ustedes hacen un excelente trabajo técnico de transmisión este es un reto importante de cómo podemos llevar a través de las redes sociales una comunidad de deporte y es lo que cada uno de los medios locales vamos a hacer así que a disfrutarlo por donde pasan de pronto desde los balcones desde sus hogares pero evitar aglomeraciones y disfrutar esta versión la 34 de la San Silvestre y bueno muy complacidos de poder iniciar presentando grandes deportistas que van a tener esa posibilidad de engalanar esta versión número 34 así que a cuidarnos estamos en cierre de años estamos en días para compartir en familia para garantizar autocuidado y para que entre todos salgamos adelante de este difícil 2020 que trae el kit que le dieron al alcalde para ver qué número le dieron póngase la camiseta alcalde de una vez no todavía no tiene ahí el número toca que le asignen el número ah bueno esa es solo la de competencia es que ese día va a ser sorpresa el número con el que va a llegar tiene bonitos diseños le dieron cachucha le dieron camiseta le dieron papabocas que es importantísimo Orlando que hicimos también con el tema de protocolos de bioseguridad ¿qué más viene? gel antibacterial el gel antibacterial la bolsita ¿la medalla no viene de una vez ahí no? la medalla no Orlando hay algo importante dentro de los protocolos y el tema de la medalla esta vez la medalla no se la vamos a poner al deportista el deportista pasa por unos puntos en donde están las medallas cuando llega a su recorrido toma su medalla y evacúa el sitio entonces todos son datos importantes y temas y detalles que hay que tener en cuenta para el día de la competencia que todos hagamos una carrera como dice el alcalde muy segura exactamente ya el instituto la alcaldía hicieron todos sus protocolos ahora falta que la comunidad también haga sus protocolos para que este evento salga de la mejor manera posible nos vemos el jueves a las seis y media de la mañana transmisión a través de la página del instituto de deportes y de adrenalina informativa regional una feliz tarde alcalde una feliz tarde para todos y mil gracias y a disfrutar la carrera de San Silvestre muy bien Angélica de esta manera llegamos al final de esta transmisión aquí desde el auditorio sea maíz invitándolos para que nos acompañen vamos a dar los mensajes comerciales don Freddy González dejamos nuestros patrocinadores le agradecemos la técnica de Freddy Orlando González García Angélica Yomaira La Rota Ángel Orlando Pedraza Benítez les decimos muchas gracias una feliz tarde nos vemos el jueves treinta y uno de diciembre seis y treinta de la mañana sí señor para esa carrera internacional San Silvestre más que una tradición una pasión surtidora de aves la delicia del sabor delicioso pollo frito y bróster en este mes aproveche la promoción dos pollo fritos más dos porciones de papa salada más dos porciones de arepa más dos porciones de plátano más dos porciones de yuca y una gaseosa de uno punto cinco litros por solo cincuenta y seis mil pesos además le ofrecemos churrasco chuleta de cerdo tabla mixta bagre al gusto pechuga a la plancha mondongo mojarra frita y muchas delicias más chía carrera novena número dieciséis a setenta y cinco domicilios ochenta y seis dieciocho seis noventa y seis ochenta y seis dieciocho siete veintisiete o tres trece ocho doce catorce sesenta y seis en el almacén san francisco de la calle once número once setenta y seis centro histórico de chía pueden encontrar los regalos para toda la familia en este fin de año tenemos un renovado surtido de tenis deportivos y calzado de cuero para damas y caballeros tenis de luces y tenis de patín para niños sudaderas pijamas camisas trajes de bioseguridad sacos de lana y mercancía en general somos distribuidores de las mejores marcas de calzado croydon bobel gomers venus y berlón también distribuimos calzado rómulo el calzado semi ortopédico más confortable que se fabrica en colombia almacén san francisco calle once número once setenta y seis centro histórico de chía que se fabrica en el piso y se fabrica en el piso la armonía de las mejores marcas que se fabrica en el piso